Más allá de los colores y los partidos, Venezuela somos todos, todos unidos. Viene el cambio y la paz, viene la tranquilidad, con Capriles Venezuela somos todos. Con Capriles Venezuela somos todos, con Capriles Venezuela somos todos. No solo somos la mitad, juntos somos la unidad, con Capriles Venezuela somos todos. El 14 de abril se abre la puerta al cambio, comida para todos, recursos para todos. Vamos por hechos concretos, seguridad para todos, tranquilidad para todos, Venezuela para todos. Para todos, para todos, para todos, unidad. Con Capriles Venezuela somos todos, con Capriles Venezuela somos todos. No solo somos la mitad, juntos somos la unidad, con Capriles Venezuela somos todos. Capriles, va a dormir tranquilos, va a comer barato, vivir como queremos. Con Capriles Venezuela somos todos, con Capriles Venezuela somos todos, unidad, paz y tranquilidad. Capriles, presidente. Capriles Venezuela somos todos, con Capriles Venezuela somos todos, con Capriles Venezuela somos todos. Hay un camino de paz, hay un camino seguro, hay un camino de empleo, hay un camino con mucho futuro. Somos más de miles y miles y miles Ya somos millones, todos con capriles Los estudiantes están con capriles Campesinos, obreros quieren trabajar Pescadores, buboneros y maestrar Todos unidos vamos a llegar Somos más de miles y miles y miles Ya somos millones, todos con capriles Somos más de miles y miles y miles Ya somos millones, todos con capriles